En los resultados más recientes de las estadísticas realizadas por la administración estatal, se estima 1.200 migrantes han regresado al territorio michoacano. El gobernador Silvano Orioles Conejo resaltó que han vuelto a su lugar de origen por decisión propia y no por deportaciones que iniciaron desde que el gobierno de Donald Trump inició su política anti-inmigrante. En este contexto, informó que a partir de la próxima semana sostendrá reuniones con las autoridades de ciudades como Los Ángeles, California y Sacramento, a fin de construir acuerdos con los gobiernos locales en defensa de los derechos de los migrantes de origen michoacano. Primero, la posibilidad de estos encuentros con gobiernos locales, tanto de las ciudades más importantes como de los estados, por la postura que han asumido ellos ante los anuncios del presidente. Por ejemplo, en Los Ángeles me reuniré con el alcalde y con otros dirigentes políticos y seguramente con algunas organizaciones de migrantes. Orioles Conejo aseveró que uno de los actores más importantes es el gobernador de California, por ser el estado con la cuarta economía del mundo, el cual ha ofrecido una postura valiente en defensa de los derechos de los migrantes y se busca estrechar vínculos en protección de los paisanos que radican en el país vecino. Próximo lunes empezaré en Los Ángeles con estas reuniones que te comento, el martes con el gobernador, el martes en Sacramento, en la capital, con el gobernador y seguramente con el presidente del Senado. Y ese mismo día en la tarde me traslado tarde-noche a Chicago para la reunión con el alcalde de Chicago. Si ve uno las manifestaciones en Estados Unidos, resulta que han sido multitudinarias allá en rechazo a las políticas del señor Trump y creo que nosotros nos hemos quedado un poco rezagados en eso, pero hay que activarlos. Para el viaje previsto que busca mejores condiciones para los michoacanos que se encuentran del otro lado de la frontera, el gobernador aseguró todos los gastos serán solventados por su mismo sueldo y no lleva funcionarios que conformen ninguna comitiva. Con imágenes de Jesús Romero, Ricardo Esquivel Villalba. Noti video.